En un coche Tengo una calle sin luz Mientras la calle sin nombre Los ojos de la gente Se miran despacio La que se diga será amor Y su trago Se miran su sudor Se encargo su sudor Y algo mal aprendido A no olvidar Lo que es lo de antes La vida debe de estar En otra parte Donde no la divisa Porque ya la luz se libera Con un cárcel es de oro Con amor sin treva Ya nunca volverá Ya nunca volverá Con un cárcel de la desgrada Por lo que es primera Batraremos Batra, batra, batra y borrioles A nuestras muñecas Uremos lejos de aquí A otro planeta Que lleva en donde no estés Como en las guerras En el regalo con las manos Y nada de mentiras Ya no le parece a tal vez El cuerpo que te grite Ayer aquí observé el sol Miran sus pupilas Con un cárcel de la desgrada Con un cárcel de la desgrada Con un cárcel de la desgrada Y se encontrará con otro Ayer sus dos brazos Eran fuertes damas Música ¿Dónde puede parecerse Los ojos verdes que atan? Qué pena la verdad Qué pena la verdad Qué pena la verdad Qué pena la verdad Que todos se acabaremos Una verdad se corriores A nuestras muñecas Uriremos de los de aquí Como adultos en la venta Llévame, hombre de tus seres Como muertos en la raza El que vivieras y por fin Como esta raza se queda Ella no sabe Rácilamente no espera Sin un calma apagiar Su fuga es de pregazo Ella como un mira No aguanta su olvido Llegó al final Y van a encontrar En su corazón La reina desierta Pero ya la clara Se pone muy serio Conte el paño y lo invate Como te temía Su boca cobalde Pero no sé a ti quiero No te vayas nunca No te vayas lejos Y ella echa a temblar Y ella echa a temblar Y ella echa a temblar Yo también te quiero ¡Vamos a cantar Llévame donde consigues, como lo quieras. Hasta siempre, gracias por todo.